¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, aquí en El Ascensor y ya en Barcelona, listo con el estraba y todo a punto para salir a correr y darle unos kilómetrillos solidarios para Iwapit. ¡Vamos para allá! Hoy dejo de fumar, hoy dejo de fumar, hoy dejo de fumar, o mañana dejo de fumar, o este mes dejo de fumar. Es algo que habré dicho 100 veces en la vida, al menos, y solo me ha funcionado una vez. Fue hace un año y dos meses más o menos, mes de noviembre de 2013, ¿cuándo? Después de haber hecho tres medios Ironmans. Un Ironman y un Ultraman, por fin, deje de fumar. Y ya llegó un momento que esto era la hostia, porque dirás, bueno, es que quizá fumabas poco. No, 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 mis cojones. Igual durante el día fumaba 5 o 6 cigarros, 7 a lo sumo máximo, y luego por la noche, no porque saliera, sino porque me quedaba editando vídeos en Gordon Sin, mandando mails, pues nada, y generando ideillas o lo que sea, de repente al día siguiente miraba y me despertaba y decía, ¡Oh, cómo tienes el cuello! Miraba el cenicero y lo que quedaba de paquete de los 6 o 7 que me había fumado durante el día, me los había trincao durante la noche. La hostia de todo esto ya fue cuando estaba montando el documental del Ultraman de Gales y esas noches me fumaba un paquete entero, con lo cual al día siguiente miraba y decía, ¿estás montando un Ultraman y te acabas de fumar un paquete? Pues sí señor, así de gilipollas es el ser humano, perdón, así de gilipollas es Valentí San Juan. Entonces diréis, ¡Coño! ¿Y cómo lo dejaste de fumar? Pues muy fácil, no hay receta. Diréis, ¿Cuál es el truco? Pues mira, conozco a gente que lo haya dejado por hipnosis, gente que lo ha dejado con parches, gente que lo ha dejado con el cigarrillo electrónico, gente que se ha leído el método Larson, etcétera, y otra gente que simplemente, pues como yo, llegó un día que después de intentarlo varias veces, o no, eh, o a la primera, yo os digo que yo fui de los cazurros que lo había dejado cien veces, pues un día de repente dije, estoy hasta la punta de la polla de fumar. ¿Qué diréis? ¡Ah, coño! Vale, tipo, muchas gracias, me habéis ayudado. Para mí la clave de cuando dejé de fumar fue concienciarme y decir, de una vez por todas quiero dejar de fumar. La verdad es que estaba hasta la polla y ya estaba harto de irme a dormir y decir, ¡Coño! ¿Sabes a cenicero? Y ahora es mucho más fácil porque al no poder fumar ni en discotecas, ni en bares, restaurantes, etcétera, ni en oficinas, evidentemente, pues es mucho más fácil que hace 15 años cuando podías fumar donde te saliera de la polla. La verdad es que diréis, bueno, igual a ti como fumabas poco, que no es verdad, o llevabas poco fumando, te costó poco. No, no, es que no llevaba poco. Yo empecé a fumar a los 13 o 14 años, típico en el cole para hacerte el chulo, y no sé cómo fue, tal no sé qué, me fui enganchando y fumé hasta los 30, o sea, 17 años fumando. Había fumado más años de los que no había fumado. ¿Qué dices? Bueno, es que igual fumabas por placer. Pues yo la verdad es que creo que no. Alguno del día, el típico de después de comer o así igual sí, pero yo creo que lo otro era parte por ansiedad, parte por costumbre, parte por vicio, parte por estar enganchado, o lo que sea. Así que yo os planto un reto. Y el reto es, hashtag hoy dejo de fumar. ¿Qué coño? No, fuera, fuera, fuera. Hashtag ahora dejo de fumar. Pues acá, hoy dejo de fumar, es bueno, me fumo el último, me acabo el paquete. No, 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 no. Coged el paquete, arrugarlo, eso que haces, tal, y a tomar por culo el paquete. Pero, antes de hacerlo, paquete de tabaco, eh, no os cojáis ahí abajo que luego os quedaréis como fariniel el castrati. La cosa es, antes de hacerlo, coño, pensad que estáis hasta la polla del tabaco, que probablemente sea verdad, y decir, venga va, voy a dejar de fumar. Eso sí, para hacerlo, coño, pensad un poquito, mentalizaos y decir, dejo, 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 y cuando cojáis el paquete, lo arruguéis y lo tiréis a tomar por culo, a la mierda, ya está, se ha acabado. Eso sí, poned a alguien por testigo, a vuestra novia, a vuestros amigos. Yo lo que hacía, por ejemplo, es decírselo a todo el mundo, eh, que ya no fumo, que ya no fumo, porque entonces, coño, si volvías a fumar, es, mira, he fracasado que ha vuelto a fumar. Y la otra cosa que va bien es, ya que la gente de alrededor, pues, no se estará controlando en todo el rato, pues, en Twitter, en Twitter, ahora, dejo de fumar, hashtag, ahora dejo de fumar, os lanzo el reto, a ver si tenéis cojones. A mí una de las cosas que más me ayudó fue pensar, hostia, he acabado un Ironman, he acabado un Ultraman, he acabado tres medios Ironmans, y soy incapaz de vencer al tabaco cuando he vencido a todo esto, pues vosotros si habéis vencido, yo que sé, una enfermedad, si habéis vencido el trabajo que tenéis cada día, los problemas, etc., pues pensad lo mismo, un puto cigarro me va a doblegar, eh, que si estáis muy contentos fumando, vosotros mismos. Vuelvo corriendo, que me quedan todavía 6 kilómetros por correr, y busco por ahí algún truquillo, a ver si os ayuda también a dejar de fumar. ¡Vamos allá! Pues sí, señor, casi 10 kilómetros para saca, y ya estamos en casa, sudado como una perra, y a hacerle caso a los señores que saben, los de Runners World. Cha, que luego ya os conozco, que decís, ja, San Juan eres un patán y a ti no te hago caso, con lo cual he dejado aquí abajo en la descripción el artículo de por qué va bien hacer deporte para dejar de fumar. Primero de todo, generas endorfina, ojo que he dicho endorfina, eh, no endomondo, endomondo es lo de la aplicación, endorfinas, generas endorfinas, con lo cual te hace sentir bien. Segundo, como vas a ser un zampabollos y te vas a poner más morcillón que mis mofletes, pues va bien que hagas un poco de deporte para quemarlo, no vaya a ser que te quedes como Belén Esteban. Y tercero, hablando de Belén Esteban, porque superas el mono, el mono que te da, ay, ay, que tengo mono, que tengo mono, de dejar de fumar, porque al final eso no deja de ser nicotina y todas estas cosas que enganchan, pues saliendo a correr, sudándolo y generando toda esta adrenalina, esta descarga de adrenalina, pues la verdad es que te ayuda a superarlo. Así que señores, ahí va el reto, hashtag en Twitter, ahora dejo de fumar, o en Facebook, o en YouTube, o en Instagram, o donde queráis, y muy importante, entre todo sorteo las bragas de Belén Esteban, que muy guapas no son, pero si tienes que ir al mercado a comprar dos kilos de patatas, te caban enteras dentro.